señores señores bienvenidos a un nuevo vídeo de random access mi nombre es juan morel y hoy tenemos duelo si de flexibles los dos flexibles del momento el motor de la racer 40 ultra y el galaxy z flip 5 recientemente presentados hasta el final porque vamos a decirte cuál es el que conviene cuál es el mejor y también a mi opinión cuál es el que realmente no me compraría porque es así pero aparte te dejo enlace en el comentario fijado y en la descripción para que puedas acceder a cualquiera de los productos que ves en nuestro canal mediante amazon dependiendo si está disponible amazon en tu país por supuesto pero no te pierdas todos los detalles de este duelo de fichas técnicas de ambos teléfonos vamos a empezar a describir paso por paso tenemos una pantalla cerrada digamos una pantalla externa del motorola racer con tecnología pego led 3,6 pulgadas full hd plus con 144 hertz de tasa de refresco hdr 10 plus y 433 ppi un montón de cosas tiene una mejor definición bien logrado motorola pensó en el frente para que sea protagonista y samsung fue por esa calle fue por ese caminito para tratar de empatar la serie y puso una pantalla super amoled de 3,4 pulgadas con 306 ppi de definición básicamente es eso un poquito menos de definición pero no por eso lo que sea inútil quién ganó no pero puedo decir acá hay un empate técnico se aprovecha bien el espacio de ambos teléfonos esto también ojo el tejo que no te lo dice nadie consume batería igual que lo detrás igual que cuando abrís el teléfono o sea que no es una cuestión simplemente estética y diseño sino también entender que estos teléfonos tienen menos batería que otros teléfonos y que esto afecta al consumo de batería la pantalla extendida del motorola racer el 40 ultra es peo led de 6,9 pulgadas full hd plus con 165 hertz de tasa de refresco también hecha de r10 plus y la misma densidad de píxeles en definición es una pantalla con una calidad similar a teléfonos gamers por ejemplo como el rock font 7 si no me equivoco y algún otro premium que me estoy olvidando versus el flip 5 que tiene dynamic amoled de 6,7 pulgadas un tanto más corta es la pantalla full hd plus hr 10 plus también 120 hertz de tasa de refresco y 426 ppi a mi criterio es bien lograda la pantalla de ambos es mínima y muy técnica la diferencia tengamos en cuenta que la familia flip viene haciendo muy bien sus cosas no fue así el comienzo default pero en el uno contra uno en el razer contra el samsung vamos a tener algunos choques incluso de gustos de diseños no sé si específicamente de esta parte técnica que está muy bien lograda por ambos los procesadores son parecidos motorera tiene el 8 más gen 1 y samsung incorpora el 8 gen 2 de snapdragon con novedades no pero con el tope de gama del mercado vamos a decirlo así no es no está para nada mal lo que hace samsung pone lo mejor motorera no es que no pone algo bueno pone algo muy bueno excelente pone pero podría haber puesto el 8 gen 2 hay definiciones específicamente de ingeniería que están respondidas ante esta decisión no cabe la necesidad de explicarlo pero no hay diferencia no 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 te preocupes cuando compras el teléfono vas a comprar dos monstruos cualquiera de los dos está en muy buen nivel en el caso de motorola racer 40 ultra vas a encontrar que vienen dos versiones de memoria ram 8 o 12 gigas de ram lp de dr 5 o muy relacionados a lo que son gamers mientras que también en el caso del flip viene sólo en una versión que es la de 8 gigas de ram almacenamiento los dos casos hay dos versiones 256 y 512 lo hacen muy bien eso en ese sentido lo deja con mucho espacio a este teléfono que está pensado en el segmento flexible en todo lo que es estética en todo lo que falló en todo lo que es fotos es un teléfono para lucirse tanto el flip como el racer 40 ultra son teléfono que dan ganas de sacarse fotos ganas de mostrar los ganas de sacarse un vídeo porque no así que por supuesto te ponen una muy buena una muy buena autonomía para tener de todo tipo de archivos y sobre todo fotos o vídeos tienen los dos conectividad 5g android 13 de fábrica usb el tipo c y nfc todo esto se confirmó por ambos fabricantes con lo cual no te preocupes porque vas a tener cubierto con lo último de lo último para lo que son diseños de teléfonos y se suma que en el caso de motorola tiene certificación ip 52 para evitar rayaduras y polvo y también salpicaduras y en el caso del galaxy z flip es ipx 8 es otra certificación muy parecida pero es para esto para evitar cualquier tipo de rayadura o polvo viendo las imágenes el motor la raíz artieron diseño un poco más flojo si samsung se preocupa por mantener esa línea estética premium y motorola quiso dar un buen producto con construcción un poco más económica mucho plástico mucho símil fibra de vidrio y no tanta buena calidad de construcción al tacto y sobre todo tiene esta confusión de tapa de plástico versus pantalla táctil que lo hace un poquito flojo si no significa sea espantoso si los lentes lo hacen espantoso los lentes externos son feísimos pero espero que cambie la estética pronto o también tener la opción del motor motor la raíz ser 40 común aunque no tiene la pantalla gigantesca y tiene un poquito mejor diseño con la pantalla chiquita no vamos a hablar de la batería 3.800 en miliamperes con 30 watts de recarga para el motor la raíz ser 40 ultra también tiene 5 watts de carga inalámbrica y el flip 5 ya tiene 3.700 miliamperes con 25 watts de recarga 15 watts de carga inalámbrica y 4.5 de carga inversa poniéndolo con un poquito más de servicio completo en cuanto a autonomía para este tipo de teléfono la verdad muy bueno en lo que presenta samsung pero en este caso como dijimos los flexibles suelen tener poca batería o poco tamaño de batería pero no por eso se apagan pronto los usas moderadamente vas a poder utilizarlo toda una jornada sin ningún tipo de problema en ambos casos tenemos lector de huellas en el costado vas a poder tener eso como normativa de seguridad también se incluyen este todo lo que son desbloqueos faciales pin patrón password todo lo que la seguridad permite dentro de los teléfonos android y sobre todo flexibles y si nos metemos ya en el último módulo en el módulo fotografía la cámara frontal del motor la raíz ser 40 ultra es de 32 megapíxeles que filman en 4k y 30 fps y súper potente mucho más chicos el lente del galaxy z flip 5 que tiene 10 megapíxeles y filma en 4k y 30 fps vas a comprar un teléfono por la cámara selfie yo no sé si lo vas a decidir de esa manera me parece que hay otros factores pero claramente acá pierde el bastión samsung con la cámara selfie que colocó en la parte interna no cámaras traseras motorola presenta dos lentes de 12 y 13 megapíxeles que filman en 4k y 60 fps configuración máxima samsung acá no pierde el hilo tiene también dos lentes de 12 12 megapíxeles y las filmaciones de 4k también con lo cual no pierde ahí el terreno los lentes principales funcionan muy bien sobre todo samsung ha trabajado mucho en eso pero bueno la diferencia radicará entonces en el precio será para eso el precio del motor a la razer 40 ultra es de 1200 dólares a partir de allí para arriba dependiendo el retailer dependiendo donde lo compres planes de pago etcétera mientras que el galaxy z flip 5 parte de un precio de redes de referencia de 1000 dólares con lo cual hasta acá el duelo lo puede ganar tranquilamente el flip 5 en este caso en esta versión en este teléfono puede ser ganador el z flip 5 lo conocemos de otras versiones y ha transitado con mucha holgura y ha dejado muy buenas impresiones samsung con este modelo el flip 5 aparentemente va a dar lo mejor también en esta nueva temporada si te gustó alguno de los dos smartphones dejarnos un comentario si sos usuario de alguno también dejarnos un comentario suscribirte al canal dándole clic a la campanita activa todas las notificaciones de nuestro canal y como siempre te digo dale like si te gustó el vídeo mi nombre es juan morel y te espero pronto luego de este duelo sangriento de teléfonos flexibles el próximo vídeo adiós